El presidente municipal de Paraíso, Bernardo Barrada Ruiz, dio a conocer en entrevista con los medios de comunicación que lo que le sucedió al exalcalde del municipio de Nacajuca, Pedro Landero López, le puede suceder a cualquier otro exalcalde o alcalde en funciones. Esto porque los laudos laborales han sido heredados por administraciones anteriores y los que están en funciones no tienen la culpa de lo que se haya hecho en el pasado. Reveló el alcalde Bernardo Barrada que afortunadamente la nueva ley contempla que solamente se les va a pagar un año de indemnización a extrabajadores. En el caso concreto de Paraíso, el alcalde Bernardo Barrada dijo que se llegó a un acuerdo favorable con los manifestantes. Yo pienso que no es justo, que ahí hay un vacío de la ley al permitir que en una administración municipal que no es una empresa que solo paga IVA y nunca recupera IVA y que no es una empresa que genere utilidades, pues se dé este tipo de laudos como si fueran una empresa privada que es donde se pueden llevar efectos las demandas de acuerdo a la ley general del trabajo y a muchas leyes que apoyan esta situación. Sin embargo, bueno, pues ya ahorita ya se reformó la ley y existe la oportunidad de que si da de bajar algún trabajador y no lo llegara a liquidar o te demanda, pues lo más que puede obtener del salario caído son 12 meses. No es como ahorita que se esperan 10 años para que le pague usted una suma millonaria por un laudo en el cual ganaban como 3 mil pesos quincenales y hoy hay que darle 8 millones de pesos de laudo. Gracias. 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 Gracias.